¿Estás buscando un buen curso de español en Bogotá? La Escuela de Español Nueva Nengua te lo puede ofrecer, con muchos años de experiencia, en un ambiente de inmersión cultural, donde esos cursos van a estar hechos a tu medida, según tus necesidades, según esos intereses personales que tienes, y por supuesto, dentro de un ambiente bastante agradable. Será un plan muy enriquecedor para tu vida. De verdad que esperamos acá, con las manos abiertas, y por favor, visítanos en nuevalengua.com para que podamos hacer el mejor plan, ese plan donde tú puedas disfrutar de Bogotá, de Latinoamérica, de todo aquello que puede transformar tu vida positivamente. En Nueva Lengua encontrarás muchas variedades de cursos. Entre ellos tenemos clases grupales en la mañana, en donde encontrarás clases de 4 horas o de 3 horas. Los grupos son pequeños, máximo 8 estudiantes por salón, y además de esto, en las tardes tendrás la oportunidad de experimentar lo que es la cultura colombiana. Vamos a mirar un poco de qué se trata esto. Tenemos actividades culturales para realizar en las tardes, dos veces por semana, en donde visitarás lugares turísticos como Tovia para hacer rafting, visitaremos La Calera para hacer cabalgatas, haremos un voluntariado en un comedor comunitario, y también visitaremos lugares turísticos como Monserrate, Laguna de Guatavita, Catedral de Saldes y Paquirá, y muchas otras actividades. Los invito para que vengan a nuestra escuela y vivan la experiencia de las clases de español, y cómo se vive el español en Colombia. Los profesores de nuestros cursos de español en Nueva Lengua, Bogotá, somos profesionales con amplia experiencia enseñando español a extranjeros. Somos profesionales dinámicos y activos con un propósito, que hables español, que te comuniques. Nuestra escuela está localizada en un lugar céntrico de la ciudad, con fácil sistema de transporte. No olvides, visítanos en www.nuevalengua.com Con seguridad en el curso disfrutarás aprendiendo español y conociendo gente de todo el mundo, que por turismo, motivos familiares o profesionales, han escogido estudiar un curso de español en Bogotá con Nueva Lengua. Es más, no sólo aprender este idioma, sino conocer la cultura, a la gente de la ciudad, con el amplio programa de actividades que ofrece la escuela a todos los participantes. Visita www.nuevalengua.com y invita la experiencia.